¿Cómo ha sido tu experiencia de participar en esta edición del Forex Day? Bueno, la verdad es que la experiencia ha sido muy buena y muy rica porque lo que veo aquí es una idea muy buena que ha organizado David Aranzábal y con mucha visión. Porque se juntan muchas gentes, se juntan aquí en muchas casas y lo más importante es que se pueden ver las gentes a cambiar ideas y cuando tú incluso crees, no hablo por mí, pero cuando tú incluso crees que sabes algo, yo lo hablo por alguien que ha hablado conmigo, algunas personas que ya saben mucho de esto, siempre hay una cosa nueva que escuchan. Y es curioso porque yo no tenía la noción de la dimensión porque yo estoy acostumbrado a los fondos en Alemania donde trabajo y donde colaboro en Portugal y bueno, ya estoy acostumbrado a encontrar gente que sabe mucho, gente que no sabe nada, pero no tenía ese sentimiento de España, ¿no? De lo que es que sabe la gente y todo eso. Y me he encontrado gente que decían y empezaron diciendo, sé mucho, mucho, mucho y después hay un detalle que faltaba allí. Y incluso yo aprendí también algunas cosas y lo he visto muy curioso. Y eso es lo que más me ha impresionado, aparte de lo que es la junta de gentes y de diversidad de gentes, ¿no? Luis, en tu ponencia me has comentado que has hablado de la clave era cómo crear tu sistema, pero tu sistema para prepararte para el mercado. Eso. Y a mí me encantaría que nos dices algunos consejos para todas esas personas que se estén preparando para ello. Vale, mira, lo que ocurre, y esto tiene que ver con el trabajo que yo hago en una universidad también en Alemania, es la preparación para los gentes que van y quieren trabajar en esto, porque lo que me he dado cuenta con el tiempo es que hay muchos fondos y casas que se aprovechan de los gentes que son jóvenes. Yo te puedo decir que, infelizmente, esas gentes tienen la cabeza hecha por lo pasado muchos años. Aprovechan que ellos tienen mucho deseo por ganar dinero, no tienen miedo y se aprovechan. Y luego se dan cuenta de que cuando su cabeza ya no va más, ya no los quieren y después no hay como salir. Entonces, hay que hacer una preparación antes. ¿Cuál es la preparación? Esos los gentes se tienen que plantear. ¿Yo sirvo para esto? Mejor aún, ¿quién soy yo como trader? Los gentes no se hacen esta pregunta. Por eso algunos ganan dinero. Sin entender bien por qué tienen suceso toda la vida, porque sin querer han acertado en su forma de ser y de estar, han dado en el clavo, como se dice, ¿no? Y no se han dado cuenta de eso, pero tienen suceso. Y muchos nunca se encuentran, porque ¿sabes lo que ocurre conmigo? Los gentes me preguntan, Luis, ¿cuál es la mejor estrategia? No es ese el tema. Es, ¿cuál es tu índole? ¿Cuál es tu química? Igual que las personas. Las personas tienen una química. A unas personas les gustan más los gentes de ojos oscuros, a otras de ojos claros. Hay una química. En el mundo este también hay una química. Mira, no puedes imaginar tener a Messi y a Ronaldo como portero, ¿no? No. Y no puedes imaginar tener a Iker Casillas que está siendo... Como delantero. Como delantero. En Portugal lo tenemos como portero, lo mejor para nosotros, ¿no? Pues bueno, es esto que no hay en el trending. Es esto que yo detecto, que muchas veces no hay en el trending. ¿Quién eres tú? ¿Tú quieres ganar dinero en gráficos de un minuto? ¿Pero tú tienes corazón para eso? A lo mejor no. A lo mejor tienes corazón para 15 minutos. Pues ahí empezamos. Y después la vida que tú tienes, es eso que los gentes también quieren ganar dinero y se paran en el trabajo para mirar el gráfico, ¿no? Te tienes que organizar. Entonces, ese es el tema. Prepararnos primero. ¿Quién somos? Y cómo lo vamos a hacer. Es eso como se hace. Muy sencillo. Un examen muy sencillo. Y yo he enseñado ahí dentro. Tienes un Excel que he demostrado. Cómo escribir y apuntar todo. Y cuando lo veas rellenado, tú vas a ver dónde están los espalos. Entonces, punto número uno, punto número dos, grabar todas las sesiones y hablar con el ordenador como si fuera tu pareja. Desahogar, yo quiero hacer esto y después el resultado. Me ha pasado esto. Escúchalo. Escúchalo mañana. Escúchalo después. Y te vas a dar cuenta que tienes ahí tu mejor mentor. Es eso. Aparte de lo que puedes aprender con cursos tan buenos como los que hay aquí, que se presenta aquí en la empresa esta, ¿no? Componentes muy buenos, con mentores muy buenos. Aparte de lo que sabe también David Zaval y todo eso. Pues con todo eso, más el grabar la sesión, era lo que a mí me gustaría haber tenido en 1997. Cuando he ganado dinero sin saber cómo. Y en 2000 lo he perdido todo también sin saber cómo. Porque no tenía esto, no había la internet, no había inventos como este. Y este es un regalo en los días de hoy. Y según cuentas, entonces cualquier persona no puede ser trader. Cualquier persona tiene suficiente cabeza para ser trader, lo que no tiene es suficiente estómago. Vamos a decirlo así. Cualquier persona sirve para ser trader, lo que tiene es que la persona ser identificada. Igual que tú, yo te he dado el ejemplo de fútbol y no entiendo nada de fútbol, pero te doy el mismo ejemplo. Si tú quieres jugar el fútbol, tú vas a tener una persona que te va a decir cuando tú tocas la pelota, te va a decir, no, tú eres delantera, tú eres izquierda, tú eres derecha, tú eres... No, te va a poner una posición porque él no va a identificar tu perfil. Nosotros cuando somos niños lo que queremos es, todos queremos marcar gol. ¿Entiendes? Y entonces, pero a lo mejor eres un buen defensa y no eres un buen delantero. Y no lo sabes, es el entrenador que te lo va a decir. Entonces, en el trader, mi consejo es que desahogas con quien sabe, cuando hagas estos cursos que se vayan aquí, que desahogas con estas personas que lo saben, tienen experiencia y ellos que te digan, a ti se te va bien esto. Yo te doy el ejemplo, si tú me dices que eres abogada, yo te voy a dar el consejo de que mires los gráficos diarios y no te compliques la vida. Porque si eres abogada, estás en uno de cinco minutos, te van a llamar para algo y no vas a poder seguirlo. Sigue los gráficos diarios, con estatística y estrategia, tú vas a ganar dinero a largo plazo. No, tienes tu tal disponibilidad, puedes disponer todo el día. Vale, vamos a los gráficos de cinco minutos, pero no más que tres horas al día. Pero vamos a verificar tu perfil, tu vida. No tienes trabajo y por eso cuidas de los niños. Vale, entonces cuando están en la escuela es cuando tú vas a trabajar en el mercado. No antes y no después. Ellos van a estar allí tirando de ti y tú no vas a tener cabeza, ¿no? Ese es el segredo, identificar-te a ti, tu vida personal, tu disponibilidad y después el mercado. Ahora sí te puedo decir, tu disponibilidad es de diez y media a las doce y media. Estatisticamente no vas a ganar dinero. Eso me aconsejo. Porque es cuando la bolsa vamos a decir a media mañana está durmiendo. No tiene volumen. Y yo se me preguntas a mí cuando negocias, Luis, entre seis y nueve de la mañana. Seis de la mañana en Portugal son siete aquí y siete en Alemania, ¿vale? Portanto, hora de España siete a diez. Es las mejores horas que yo tengo para negociar. Para mí, las mejores. Y a veces cierro en Estados Unidos. En los periodos del medio estoy preparando todo el trabajo. Porque si no vas a sufrir de ludopatía, que estar más de tres horas delante de aquello. Y eso es lo que tienes que hacer. Identificate cuál es tu vida, tu hábitat, tu medio. Un consejo muy importante por añadir, tener dos lobbies, ¿vale? Es decir, perdón, dos lobbies. Lobies es otra cosa. Dos lobbies, tener dos. Uno para descontracción, para relajar y otro para adrenalina. Entonces, yo, mi ejemplo, yo danzo. Me gusta danzar, danzas de balsa, tango, todo eso. Es una pasión que yo tengo. Eso me relaja, es uno de ellos. Pero tienes que tener uno también que te quite la adrenalina que tú tienes dentro, que acumulas mucho en el trading, mucha adrenalina. Y eso tiene que ser algún deporte radical. O correr para echar fuera la energía, o nadar que te obriga. Obligatoriamente tienes que respirar bien y eso va a ser bueno para tu cuerpo y tu corazón. Y la adrenalina te va a salir. O haz un deporte que te salga mucha adrenalina. Por ejemplo, aquí en Madrid, a 30 kilómetros, tienes un sitio estupendo para eso. Algo que te saque la adrenalina y algo que te relaje. Eso te va a hacer falta para esto. Porque si no, cuando el día te va mal, vas a llegar a casa mal dispuesta y tu pareja va a pagar. Y ella no tiene culpa. Va a ser más nervioso, ¿no? Bueno, este es mi consejo personal, ¿no? Néstor. Pues con tus consejos nos quedamos. Muchas gracias por haber estado en nuestro plato. Gracias. Y gracias por habernos contado tus consejos y tu experiencia. Vale, gracias yo por todo. Gracias. Gracias.